Venga, ahora sí chicos, vamos a seguirle, voy a seguir explorando la cueva, aquí hay otro objeto, y un Pokémon salvaje todavía. Un Joduth, vamos a sacar a Bailiff. Así vamos a ir entrando un poquito a poco a... Dio, en serio, ¿por qué todo el mundo ataca a Gasly así a lo inmune? Pero bueno, no pasa nada. Adiós. Por cuatro más está fuera. Y diez niveles de diferencia, obviamente se va a su casa, baby. Vale, vamos por la Pokéball y vamos a subir. Una defensa X está muy bien. Esta cueva ya la exploraré fuera de cámaras con surf, bueno. Vale, para abajo. Aquí hay un montañero, voy acá. Hola, buenas. ¡Wow, qué sorpresa! Yo vine a atravesar la cueva, señor, nada más le digo. ¡Sadok! Un Onix al once. Es que Onix tiene bastante defensa, así que va a sacar a Bailiff directo. Chirrido, venga ya. Me baja mucho la defensa. Hoja afilada que él es por cuatro. ¿Tendrá Robustés? Sí. No, no tiene Robustés. Gasly al doce. Quiere aprender Maldición. Hmm. A ver qué le quito. Ok, es de tipo desconocido en esta generación. Bueno, se lo va a quitar por rencor. Porque le quita cuatro PPS. Nah. Prefiero... Maldición. Listo. Venga, para acá. Aquí hay otro de estos montañeros. Vale, se volteó porque de seguro me estaba esperando. Pero no pasa nada, yo quería luchar contra este. Que sí, voy a llegar a Puebla Saleo. Esta es la misión del episodio. Atravesar la cueva Unión. Para luego ya llegar a Puebla Salea. Y parar ahí el episodio. Venga, este está el cuatro. Gasly. Vamos a hacerle lengüetazo. Cucu. Chapoteo Lodo. Esto hace que disminuya la potencia de los ataques de tipo eléctrico. Pero no tengo nada de eléctrico. A ver, voy a probar la Maldición. A ver qué tal le sienta. Cucu. Es de tipo desconocido. No sé por qué decidí aprenderlo. Pero bueno, vale. Se muere de la Maldición. Y encima no se puede mover. O sea, el Gasly se va a quedar para... Para... Me lo va a llevar para el gimnasio, el Gasly. O sea... Un Jodun. Venga, vamos a cambiar. Solo porque sí. Venga. Venga. Ahí hice síntesis. Qué cerda. Bueno, no importa. No está bien. Está bien que haga síntesis. No. Así no gasto pociones ni nada de eso. Resuelve la defensa. Anda, igual. Si lees por cuatro. ¿O acaso en esta generación no existe robustez? A ver. No, no existe robustez. Yo creo. En esta generación yo creo que no existe robustez. Yo creo que a partir de blanco... Negro existía robustez. No sé. Este está el 6. Vale. Para tu casa, baby. Listo. No quiere mi número de teléfono. De todas formas, no se lo va a aceptar porque son desconocidos. Ya sabía yo que me va a salir un poco salvaje si me estaba trabando el emulador. También hay que decir que el emulador se me traba porque tengo bastantes archivos. Tengo bastantes archivos en la computadora. Entonces, bueno. Creo que todo lo que va a pasarlo al... Venga, hoja afilada. Adiós. Un poquito de experiencia de pasta. O sea, aquí está bien. Y vamos a seguirle, pues. Otro de estos comefuegos. Vale, aquí no hay paso. Vale, voy por el escupefuego. Y luego voy por esa pokeball y listo. Vale, un Subant con Supersónico de seguro tendrá. Yo que sé. Billy. Un Coffin. Me voy a tirar el lengüetazo. No voy a jugar a maldición. Ok, es que Ghastly paraliza con todo. O sea, se va a quedar hasta... Hasta que se quede ahí el... Hasta que sustituya un Pokémon que la verdad que me interesaría llevar. Polución. Esto no va a quitar nada. Es daño por un cuarto. Blah, ni de broma. Ni me puedes envenenar, baby. Para tu casa. En serio. O sea... ¿Mi Ghastly se va a quedar? Pero vamos. Si haces polución, no me vas a quitar nada. Porque le daño por un cuarto. Ni me puedes envenenar ni siquiera. Vale, sube al 13. Ghastly ha subido mucho de nivel, la verdad. Me impresiona. Otro Coffin. No, quédate Ghastly. No te voy a hacer maldición porque te mueres. Bien. Bien. ¡Bien! Me gusta. ¿Qué está haciendo eso el Ghastly? Encima no se puede mover.